¿Qué es el club más grande de Grecia? Bueno, muchas gracias por la bienvenida, tanto a ti como a toda la gente que trabaja y que es hincha del Olympiacos. Y bueno, muy contento de poder llegar al club más grande de Grecia, aún grande de Europa, y con sensaciones muy lindas para poder empezar a entrenar lo más rápido posible y enfocarnos en los objetivos que tiene el club y poder dar el máximo. El proyecto es lograr grandes cosas como el club así lo exige. Sé lo que significa Olympiacos aquí y que merece lograr grandes cosas, así que voy por ese proyecto personalmente de crecer como jugador y también aportarle lo máximo al equipo. Cuando me comentaron del Olympiacos, la gente que trabaja para mí y conmigo, fue un orgullo muy grande para mí porque a un jugador lo llena de orgullo que un equipo tan grande lo quiera y bueno, apenas supe del interés, intentamos hacer las cosas más rápidas posibles y con mucha felicidad para poder llegar al equipo. Creo que se va a encontrar con una gran persona que va a intentar darlo todo como profesional y como jugador de fútbol y intentar lograr grandes cosas, muchos objetivos y tener las cosas bien claras como equipo para poder festejar todos juntos con la gente que la gente lo exige y el club también, así que es un gran objetivo y voy a intentar darlo todo para poder cumplirlos.